Ya le damos la bienvenida a nuestro próximo entrevistado, estamos hablando del polifuncionar, jugador del Deportivo Maipó, donde lo pongas, juegue y rinde, estamos hablando de Matías Viguet, así que lo saludamos. Hola Mati, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, señor. Muy bien, gracias. Todo bien, por suerte Mati. Consultarte, el domingo tuvieron una victoria que por el contexto de darse en el último minuto y de visitantes se festeja el doble. Sí, sí, obviamente. Sabíamos que habíamos perdido un partido muy importante con el luego de acá de local. Sabíamos que teníamos que salir a ganar allá en Tristani y por suerte nos pudimos traer los tres puntos para Mendoza. Y ahí en la jugada del gol, ¿buscaste centro o fue remate el arco en la que terminó ahí desviando Solari? Sí, siempre los chicos ya me preguntan, pero sí, busqué el arco porque nunca lo vi yo al tanque en el área, sí, cuando levanto la cabeza miro al arquero y cuando le pegué apareció justo el tanque, así que contento por él que hizo el gol. Creo que es el primero que llevo acá en el club, así que contento por él y contento también porque ganamos. Y también hay que destacar que hubiera un partido en los cuales ustedes merecieron mal y el resultado no fue merecido. Este fin de semana apareció al rey, la cuestión no, porque Tristán Suárez tuvo bastantes situaciones de gol. Sí, sí, obviamente. Por ahí los primeros 30 minutos con Tristán nosotros no podíamos encontrar el juego que por ahí tenemos. Nos presionaba muy alto y a partir de ahí creo que fuimos a buscar los puntos y fuimos justo merecedores del triunfo. Y ha sido una temporada muy cambiante, Mati, con un comienzo muy flojo que después mejoró mucho en nivel de resultados. ¿Y considerás que ahora en el comienzo de esta segunda rueda el equipo está algo irregular en cuanto a rendimientos y resultados? Sí, sí, obviamente. El equipo fue cambiando a medida que se fue acomodando en el torneo. Creo que perdimos los primeros seis partidos y a partir del séptimo empezamos a sumar. Pero bueno, nos costó un poco esas pérdidas de puntos que tuvimos al principio, pero creo que nos tocó muy bien en la terminación de la primera ronda. Creo que terminó la primera ronda entrando al reducido y obviamente hoy nos mantenemos en una posición que estamos ahí de entrar y así que hay que aprovechar los partidos que por ahí nos quedan en el local para quedarnos dentro del reducido y tratar de clasificar. Matías, sé que este es un juego de equipo, en conjunto, pero la verdad yo debo destacar, me parece a mí, no sé qué mirada tenés vos con respecto a tu presente, pero estás teniendo un año estupendo desde lo individual, digo, ¿no? Desde lo personal, no sé si estás cómodo, ha sido el paso del tiempo que te va dando la templanza para jugar al fútbol, a interpretar los momentos. ¿Cómo lo estás viviendo vos este año? Yo estoy contento, porque es un año que terminaba, por ahí, después de la lesión, el año pasado no tuve tanta continuidad, si entraba en el segundo tiempo, los chicos que lo hacían, lo hacían muy bien, así que, pero bueno, creo que este es mi momento y creo que este año lo estoy haciendo de la mejor manera y espero seguir creciendo porque trabajé mucho para este momento. Sí, bueno, Juan lo mencionaba, las titularidades, soy el jugador con más titularidades en la temporada, también considerás que el tema de la posición fue algo importante porque has jugado de lateral izquierdo, de extremo por ambas bandas, de enganche hasta de número uno y hoy se te ve cómodo en la posición. Sí, sí, obviamente, y con Juan me voy hablando, nos hablamos casi todos los días en el entrenamiento, me dice por dónde me siento más cómodo, yo creo que he encontrado esa comodidad por el lado derecho, porque por ahí me queda la pelota por dentro y puedo generar peligro dando esos pases a misa, que la verdad que está en un momento bárbaro y lo tenemos que aprovechar, así que creo que estamos todos pasando por un buen momento y esperamos seguir creciendo. Y también importante cerca del arco, ¿no? Porque ha sido una temporada que has tenido varios goles, pero también varias asistencias, en ambos rubros, estás muy bien. Sí, sí, creo que ahí me lo he recordado, creo que Juan, la fecha pasada me dice que tenía seis goles y creo que con esta asistencia última creo que son siete asistencias, así que espero seguir sumando muchos más goles y asistencias y dando lo mejor de mí para el equipo. Bueno, y la última, y le agradeciendo por tu tiempo, Mati, en casa el objetivo es siempre dejar los tres puntos y más que empezamos a encararnos la recta final de este torneo. Sí, sí, obviamente, como te dije al principio, nos dolió mucho la pérdida con Olbois porque era un partido importante que nos acomodamos ahí en el reducido, creo que quinto o cuarto, pero bueno, este partido también va a ser muy importante para nosotros porque no tenemos que dejar pasar puntos de acá de locales, tratar de ganar todos los partidos y obviamente salir a buscar algo de visitante. Así que estamos preparándonos para este partido local y esperemos que lo hagamos de la mejor manera. Bueno, Mati, muchas gracias por tu tiempo y la mejor de las suertes en lo que va a ser el partido el domingo. Gracias, Matías. Bueno, muchas gracias a usted por la nota y le mando un abrazo. Un cariño grande. Gracias, gracias, Matías. Un abrazo. Bueno, ahí está el hombre de Santa Rosa, Matías Villet.